Música Ahora la información deportiva nos lleva al torneo federal de básquet Durante el fin de semana visitó nuestra provincia el conjunto de Atlético 9 de Julio de Río Tercero Y fue sin lugar a dudas, no fue una grata visita la del conjunto cordobés ¿Por qué? Porque primero le ganó All Boys de Santa Rosa el viernes por la noche en la capital pampeana Y ayer dio cuenta de Pico Fútbol en el Parque Ángel Arrea Que otra vez estuvo colmado para ver a su equipo en esta temporada Que marca el regreso de la entidad decana al básquet nacional El decano perdió frente al conjunto de Río Tercero por 80 a 64 Realmente los primeros dos cuartos fueron muy adversos para el decano Que se fue al descanso con un tanteador en desventaja de 41 a 15 Solamente 15 puntos logró anotar Pico Fútbol en los primeros 20 minutos de juego Fue sí el tercer cuarto, el periodo más importante que tuvo Pico Fútbol Que logró descontar una diferencia de 10 puntos Pero ya en el tramo final del partido la diferencia estaba marcada A favor de la visita que terminó por ganar por un tanteador de 80 a 64 Como decíamos fue la segunda presentación de Pico Fútbol en este torneo federal de básquet Y es la segunda derrota que sufre el decano Ya había caído frente a Municipalidad de Junín en su primera presentación Y ayer lo hizo frente a Atlético 9 de Julio de Río Tercero El fin de semana van a tener actividad los tres equipos de la provincia de La Pampa Pico Fútbol va a visitar a Jachal de San Juan por una nueva jornada En tanto que Ferro de Pico va a visitar a 9 de Julio de Río Tercero Y Olbois de Santa Rosa será local de Municipalidad de Junín Ahora vamos a hablar del ajedrez De un importante torneo que se desarrolló el fin de semana en la ciudad de General Pico Durante el viernes, el sábado y el domingo organizado por la Asociación Árabe de General Pico Se dispuso este certamen que estuvo enmarcado en las actividades y festejos Por un nuevo aniversario de nuestra ciudad Este certamen convocó a maestros nacionales, a campeones argentinos, un campeón uruguayo Un importante número y un muy buen nivel de participantes Y entre ellos una integrante del equipo olímpico argentino de ajedrez Marisa Suriel que dialogó con nosotros acerca de lo que ha sido la reciente participación Del equipo argentino en los Juegos Olímpicos Y también dio cuenta de la hospitalidad de la gente de General Pico Que organizó este importante certamen de ajedrez Que repartió importantes premios en efectivo En realidad es la segunda vez que estoy en General Pico Y la tercera vez que estoy en La Pampa La invitación llegó porque jugué un torneo en Santa Rosa Hace un par de meses Ahí lo conocí a Pablo Ruiz Quien me invitó después, a mí y a otras integrantes del equipo de damas olímpicas A participar de este torneo Bueno, ¿con qué expectativas? Y es un torneo, es el 113 aniversario de General Pico Así que es un torneo muy importante Hay seis maestros titulados Lo cual según Pablo dijo en la inauguración Es la mayor competencia de hace 25 años Y bueno, las expectativas son salir por la preclasificación Digamos, los primeros puestos Yo compito en la categoría, digamos, libre De todas las edades Y compito en la parte femenina Y en la parte absoluta también Sos integrante del equipo olímpico argentino de ajedrez Tuvieron actividad en las Olimpiadas hace muy poco tiempo Sí, las Olimpiadas se hicieron ahora en septiembre En Batumi, Georgia Estuvimos compitiendo la gran maestra Claudia Mura Maestra internacional absoluto Carolina Luján Florencia Fernández, maestra internacional Que también está jugando acá Y actual campeona argentina Yo, maestra internacional Y maestra internacional también a Yeren Martínez Estuvimos compitiendo en la Olimpiada Esta fue mi octava Olimpiada Así que la verdad que muy contenta ¿Con qué se encontraron? ¿Cuál fue el nivel de Argentina respecto al resto? Mira, el nivel de Argentina Esta Olimpiada fue muy buena Tanto en femenino como en absoluto Pero el resto también O sea, encontré Como te digo, mi octava Olimpiada Pero esta la encontré mucho más competitiva Fijate que nosotros terminamos en el puesto 45 Jugando en una muy buena Olimpiada Quiere decir que todos los equipos han mejorado Así que bueno, hay que seguir trabajando para las próximas ¿Qué encontrás cuando salís A disputar torneos a otras provincias Como es en este caso La Pampa? Bueno, depende Hay muchas ciudades como esta Mucha hospitalidad Siempre nos recibieron muy bien Y por eso volvemos, digamos Básicamente En cuanto, digo, a la organización Y al nivel y al apoyo que tiene la ajedrez En otras provincias ¿Qué se encuentra? Mira, yo creo que el apoyo Acá en particular es muy bueno Como te digo, vinieron seis maestros Que no es poca cosa Este torneo reparte 35.000 pesos en premios Que es una muy buena cifra El organizador Pablo Ruiz La verdad que se ha comportado excelente Y la gente también toda muy cálida Me han pedido autógrafos Se han sacado fotos Así que muy contenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!